¿Ya sabes qué tipo de negocio online quieres montar pero no tienes la idea totalmente definida? Recuerda esto, las 3 P's. Público, Producto y Promoción. Hola Mente Inquieta, bienvenido una vez más a mi canal. En este vídeo de hoy, como os he comentado, vamos a hablar de las 3 P's. Público, Producto y Promoción, que son las 3 cosas a tener en cuenta para definir mejor y aún más tu idea de negocio. De esta manera conseguirás dar con una idea de negocio súper rentable y que saldrá súper bien. Bueno, la primera P es el público. El público objetivo o target o tu nicho, tu nicho de mercado al que te quieres dirigir. Tienes que averiguar cuál es tu nicho. Y dentro de ese nicho, lo que te recomiendo, sobre todo en los comienzos, es que lo reduzcas lo máximo posible. Te voy a poner unos ejemplos. Imagínate que te dedicas a hacer recetas de cocina y vendes libros de cocina. Pues te recomiendo que comiences escribiendo, por ejemplo, recetas para celíacos. Porque no es lo mismo recetas de cocina que recetas de cocina para celíacos. ¿Por qué? Porque tu nicho de mercado se ha reducido no sólo a gente que quiere recetas de cocina, sino solamente será tu público objetivo aquella gente interesada en recetas de cocina para celíacos, que es mucho más pequeño y está dentro de recetas de cocina, pero no engloba a todo el mundo que quiere recetas de cocina, sino sólo a gente que quiere recetas de cocina para celíacos. Bien, si por ejemplo tienes una tienda online, tus clientes, bueno, sería cualquier persona que comprase por internet, eso es demasiado amplio, entonces vamos a reducirlo al máximo posible. De productos ecológicos de belleza, sin parabenos y sin historias. Pues tu público objetivo no será sólo aquellas personas interesadas en productos de belleza, sino en productos ecológicos de belleza, por ejemplo. Y así con cualquier nicho de mercado. Lo que hay que hacer es encontrar un nicho reducido al que dirigirse y cuanto más reducido sea, mejor, porque será más fácil posicionarnos y tener autoridad y notoriedad en ese nicho pequeñito de mercado para luego expandirnos más a un nicho un poquito más grande. Pero lo mejor es convertirse primero en experto de un nicho muy, muy, muy concreto para luego ir creciendo más. Entonces, esa es la primera P, el público, el target, el público objetivo, nuestro nicho. Una vez definido el público, hay que continuar con la segunda P, producto. Puede ser producto o puede ser servicio. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer a ese público objetivo? ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué tenemos que hacer? Investigar todo. Tenemos que saber qué cosas necesita nuestro público objetivo, dónde vive, cuáles son sus gustos, qué es lo que no les gusta, qué problemas tienen, qué soluciones necesitan, porque nosotros queremos brindarles esas soluciones, darles esos productos que necesitan, darles esos servicios que tanta falta les hace para mejorar su día a día, para mejorar en su trabajo, para lo que sea. Entonces, el producto o el servicio que les vayamos a ofrecer tiene que estar basado siempre en las necesidades de nuestro target. El producto o el servicio que tú crees debe cubrir todas las necesidades de tu público objetivo. Y para ello, lo ideal es que estudies a la competencia, veas qué ofrecen y cómo puedes mejorar tú ese servicio o ese producto, cómo puedes hacerlo mejor para que cubra perfectamente las necesidades de tu público objetivo. Porque todo es mejorable, o sea que podemos hacer eso. Y de esa manera conseguirás ofrecer un producto o un servicio perfecto para tu público objetivo. Y con lo cual te será muchísimo más fácil abrirte paso con tu negocio y hacerlo crecer desde la nada. Y por último, llegamos a la tercera P, la promoción. Y esto es el dar a conocer tu negocio. Y para ello, tienes que saber qué estrategia quieres utilizar. Yo te propongo tres estrategias. Crear una audiencia, puede ser en YouTube, blog, distintas redes sociales, una combinación de todas, lo que quieras. Otra de las opciones serían publicidad de pago en plataformas, ya sea una página web o un foro específico para tu nicho. Poner publicidad en plataformas como Facebook, como YouTube, como AdWords. Y por último, como tercera opción, te propongo el marketing con influencers o el marketing con micro influencers. Que está tan de moda ahora mismo. Esto consiste en colaborar con una persona que tenga cierta influencia en las redes sociales. Y esto lo puedes hacer básicamente regalándole al influencer tu producto o dejándole gratis tus servicios para que los pruebe y los recomiende. Y otra opción es que cada vez que venda un producto tuyo, el influencer se lleve una comisión o una combinación de ambas cosas, claro. De estas tres opciones, yo la que más te recomiendo es que crees una audiencia. Más concretamente, que te crees un canal de YouTube. Y dirás, ¿por qué? Bueno, pues ahora yo te lo explico. Un canal de YouTube te permite generar una audiencia todo lo específica que tú quieras. Exactamente del nicho al que te quieres dirigir. Y te lo permite generar de la forma más rápida posible, de manera orgánica. Y no como las otras dos opciones, que serían pagando. ¡Es gratis! Y además te permite crear una buena relación con tu audiencia, charlando con ellos, participando en conversaciones y creando, en definitiva, un sentimiento positivo alrededor tanto de tu marca, como de tu canal, como de tu persona. Además, piensa que el contenido en formato vídeo y el vídeo marketing están en auge. Y YouTube es la plataforma por excelencia para subir vídeos. La gente pasa un montón de horas viendo vídeos en YouTube. Yo creo que todo el mundo, en algún momento del día, se mete en YouTube para ver vídeos. Con lo cual, es una oportunidad buenísima para crear una audiencia acorde a lo que tú necesitas y crecer rápidamente y venderles tus productos o servicios. Otra ventaja fundamental y tremenda que tiene YouTube es que existe la posibilidad de que tus vídeos se viralicen. Y de esa manera, puedes lograr traer un montón de tráfico a tus páginas web, a tu propio canal, a donde tú quieras llevar a tus posibles clientes o a tu audiencia, en definitiva. Y además, ese tráfico puede incrementar a lo largo de los meses e incluso a lo largo de los años. Así que empieza cuanto antes a crear tu audiencia con tu canal de YouTube, creando contenido de valor. Ya sabes que el contenido de valor es lo más importante para posicionar los vídeos y, por tanto, generar más tráfico y visitas. Y así poder empezar a rentabilizar tu negocio cuanto antes. Y para ello, te dejo mi lista con 18 trucos que llevarán tus vídeos al siguiente nivel. Y así podrás comenzar tu canal con buen pie. Te la dejo abajo en la cajita de información para que puedas echarle un vistazo cuando quieras. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete porque ya sabes que todos los lunes a las 9 de la mañana encontrarás un vídeo con este tipo de contenido. Y si conoces a alguien que esté pensando en montar su propio negocio y le pueda venir bien esta información, comparte este vídeo con él para que se pueda beneficiar. Quizás le interese. Y si quieres conocerme un poquito más a fondo, te invito a que te pases por mi canal Mami Curranta TV. Te lo dejo por aquí y así te enteras un poquito más de cómo vivo, tengo vídeos de lifestyle, blogs, métodos de organización, método con Mari, limpieza, rutinas... En fin, un montón de cosas, un poquito de popurri variado para que veáis cómo se lo monta una mujer que tiene un negocio online. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!